Una foto de Paula Echevarría tomando el sol relajadamente en Marbella ha hecho saltar todas las alarmas. Está embarazada, se tapa la tripa, decía uno de sus seguidores en Instagram. Antes de que el comentario avivara los rumores, la actriz desmentía enérgicamente que estuviera esperando un hijo con su pareja, el futbolista Miguel Torres. ¿Dónde sacaste el título de ginecología para hacer semejante afirmación? Así nos va, si hubiera que pagar por cada tontería que se dice, otro gallo cantaría, en fin, señor, dame paciencia, respondía la asturiana. Algunos fans de Paula aplaudieron su respuesta, otros, en cambio, se entristecieron al descubrir que no tiene intención de ampliar la familia. Claro, todo el mundo sabe que cuando una se tapa la tripa, es que se está embarazada. Paciencia, porque como te den fuerza, escribían. Pues es una pena, porque mezcla de dos bellezones, vuestro bebé sería. Sin desmerecer a la muñeca que ya tienes. Mientras tanto, paciencia, añadían. La actriz y el futbolista acaban de celebrar un año de amor, pero por ahora no tienen intención de aumentar la familia. De hecho, Paula aseguró Rotunda que en su nueva casa no tenía previsto reservar una habitación para un posible bebé. Tampoco tienen planeado casarse. No está previsto. Con esto no quiero decir que mañana no lo haga. Es decir, en mi vida no está previsto, ni una cosa ni la otra, declaró la inolvidable Ana Rivera de Belved. Paula y Miguel están disfrutando del momento, sin dar demasiada importancia a la distancia que les separa. Ella tiene su vida en Madrid, donde vive con su hija Daniela, y él continúa con su carrera deportiva en Málaga. No es un trauma seguir con la relación a distancia. De momento, yo estoy muy bien así, y él también. Las cosas llevan su ritmo, señaló la asturiana hace unos meses. Eso sí, recientemente confesó que desharía tener el poder de teletransportarme, de ahí que la meta de la pareja sea instalarse en la misma ciudad más pronto que tarde. La intérprete, que confesó a Risto Mejide, que lo único que quería en su vida era paz y bienestar, ha revelado que ha ganado algunos kilos tras dejar de fumar. Soy un troll comiendo, como muchísimo, no puedo hacer dieta, de hecho, he cogido 3 kilos, porque he dejado de fumar, y no sé cómo me los voy a quitar, porque la boquita no la voy a cerrar, señaló en una entrevista concedida a Divinity. ¡Gracias!